hola hola amigos este es tu canal ilupo pop y el día de hoy vamos a aprender a picar papel para una fecha muy importante en especial la del 28 de octubre que es cuando se celebra a san judas tadeo para que puedas adornar tu altar o para que puedas adornar muy bonito para esta fecha lo primero que vamos a hacer es imprimir estas son las plantillas y las vamos a unir por la mitad son dos tamaño carta yo solo le quito una pestañita y le pongo un poco de silicón por la orillita y se une para hacer un poco más grande la plantilla utilizo silicón frío y vamos a utilizar papel de china en este caso el color verde y el amarillo son los que vamos a utilizar yo utilizo más o menos cinco papeles de color y amarillo tú puedes decidir del cual para que doblados por la mitad nos dé 10 piezas al acabar de cortar lo uno con unas grapas por las orillas que no afecte el corte y empezaré a cortar encima de un tapete magnético si tú no tienes trata de buscar una superficie que no se vaya a dañar y utilizaré un cúter o un una cuchilla que tenga bastante fino para poder cortar el papel recortaré todas las partes blancas de la plantilla para que de la forma de papel picado si lo notas puedes ver que la S la T y algunas letras las hice un poco más anchas para que puedan verse mejor al final puedes hacerle unos bordes cuando acabes de cortar todas las partes blancas para que se vea mejor tu papel y para que tenga una mejor apariencia por último solo checa que todas las piezas estén bien recortadas y separadas para que con un hilo de cáñamo los unas por la parte superior yo utilizo silicón frío pues espero que esta manualidad te sirva para que tú puedas decorar muy bonito a San Juditas Tadeo y también te dejo otras manualidades en mi canal Lilo Pupop y también te dejo otras listas de reproducción donde podrás encontrar papel picado para bodas para fechas de día de muertos, bautizos y otros temas más pues esto es todo si te gustó mi vídeo dale un like suscríbete hasta la próxima bye búscame en facebook búscame en facebook búscame en facebook x búscame en facebook búscame en facebook búscame en youtube Gracias.